A 84 años de su fundación, el Politécnico sigue siendo la institución rectora de la educación científica y tecnológica en nuestro país. A nombre de las y los trabajadores del personal de apoyo y asistencia a la educación del CECIP 10, Carlos Vallejo Márquez, envío una gran felicitación a todos los compañeros politécnicos. Sigamos poniendo la ciencia y la técnica al servicio de nuestro pueblo.